La Avenida Las Torres es una de las vialidades más importantes de la capital poblana y en la que circulan más de 15.000 vehículos diariamente. Esta arteria representa una vía intermedia entre el circuito interior y el periférico ecológico, por lo que su modernización y ampliación representa una estrategia fundamental para mejorar las comunicaciones al sur de la ciudad. Por ello, el Gobierno del Estado destina una inversión superior a 444 millones de pesos a fin de ampliar y modernizar esta vía primaria, que permitirá comunicar a los municipios de Puebla y San Andrés Cholula. Esta importante obra contempla tres rubros, la sustitución del pavimento asfáltico por concreto hidráulico, la prolongación de la vialidad hasta el boulevard Atlixco, la construcción de un distribuidor vial. Esta avenida en su conjunto tendrá una longitud de 11.4 kilómetros pavimentados con concreto hidráulico, generando un nuevo eje vial, continuando con la modernización de las principales arterias viales de la ciudad de Puebla, emprendidas en esta administración. Culminará con un distribuidor vial tipo trébol, mismo que permitirá la incorporación y desincorporación con el boulevard Atlixco, construyendo un puente atirantado y ocho gazas. La avenida Las Torres contará con seis carriles en concreto hidráulico a lo largo de toda su extensión, tres por cada sentido. Esto permitirá conectar el oriente de la ciudad de Puebla, desde la zona habitacional de La Margarita, hasta el boulevard Atlixco, comunicando otras importantes arterias como la avenida 16 de Septiembre, la 11 Sur y el boulevard Atlixcayotl. Esta obra se suma a los más de 70 kilómetros de vialidades primarias modernizadas con concreto hidráulico en la capital como lo son la avenida 25 y 31 Poniente Oriente, Calzada Zabaleta y Circuito Juan Pablo II, además de los bulevares Norte, Esteban de Antuñano, 5 de Mayo y Hermano Cerdán. Beneficiando a más de un millón y medio de habitantes. Gobierno de Puebla. Acciones que transforman.